Chicos, estamos en la siguiente parte de Hello Neighbor 2 Y en la vez pasada nos quedamos en que estábamos en la casa del vecino, chicos Estábamos en la casa del vecino Pero fíjense, ahora nada más Empezamos a venir a la parte donde dice no pases, ¿ok? Justamente esta casa tan tenebrosa que tenemos por aquí es donde tenemos que venir Justamente aquí, donde no quiero venir y donde no debo de venir Oh, ahí estamos, chicos Así que miren, ya estamos en esta casa Y tenemos que continuar para descubrir el secreto de por qué el vecino tiene a un niño encerrado, ¿eh? Porque al parecer eso es lo que encontramos, que tiene a un niño encerrado Pero a ver, chicos, miren, les voy a decir ¡Oh, no! ¡Oh, su, 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 su! Lo desperta Lo despertamos ¿Qué onda? No sabía que estaba ahí Dormidito el señor No puede ser ¿Qué le pasa? Y me quitó mi crowbar Chicos, no puede ser No puede ser Posible, esto es horrible Chicos, a ver, a ver Entonces, lo que tenemos que hacer A ver A ver chicos, ahorita no sé dónde debe estar el señor Vamos a virar arriba Estás durmiendo, estás durmiendo ¿Se va a despertar? Ya se despertó A ver, rápido ¿Qué? ¿Pero por qué me vio? No Necesito mi Ah, sí chicos, sí, sí, sí Ok, chicos, lo que les quería decir Era que yo, bueno, lo siento No lo mostré, pero yo Ya agarré, solamente lo único que hice Es agarrar una llave Y abrir este cofre, ok Miren, tenemos una pieza De un mapa ahorita Que tenemos que llevar a otro lado Lo siento, lo siento Así que, a ver Pero necesito ese crowbar Para romper esta ventana Porque si no, no voy a saber Hacia dónde irme A ver Tengo miedo que De encontrarme al abuelito Aquí Uy, ¿lo escuchan? Creo que Creo que está por acá A ver Ok, creo que viene para acá Quiero que Aquí está, aquí está Ok, chicos Ok, 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 ok Ok, a ver, miren Ahí sigue, ahí sigue No me ve, no me ve Ok Ya se subió Ay, ahí sigue ¿Pero por qué no se va? Miren Ok, 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 ok Chicos, es que Me quiere dar con una cosa Que te... No, no puede ser Me está buscando abajo de la mesa A ver Abuelito, por favor Abuelito, por favor Váyase Por favor No puede ser Aquí no me veo, sí Eh Me está viendo fijamente, chicos Me está viendo fijamente Pero no me puede alcanzar aquí No me puede alcanzar aquí A ver, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, no Abuelito, por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me está esperando, eh Me está esperando Ay, 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 ay A ver Abuelito Por favor Váyase Díganme, chicos Díganle al abuelito Que se vaya Abuelito Me gusta mucho su coletita, eh Tiene una coletita abajo Pero es que ¿Cómo nos podemos ir? Creo que no nos podemos ir Tenemos la palanca ¿Puedo romper? ¿Ya se fue? Chicos, se fue, se fue, se fue, se fue Chicos, se fue, se fue, se fue Ok, ok Ok, ok A ver Ay, ay, ay Aquí está Pero qué onda No Pero corre Pero corre A ti A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, el abuelito Qué difícil está esto, eh Qué difícil está esto A ver, vamos a abrir la puerta Hola Abuelito Ahí está, ahí está, ahí está Ya entró otra vez No puede ser Abuelo Abuelo, por favor Yo no te estoy haciendo absolutamente nada Ajá Aquí no me puedes hacer nada, eh Aquí no me puedes hacer nada Esto es propiedad del, del público O sea Aquí podemos estar nosotros A ver Va a entrar la casa Y, ok, ya sé, ya sé Vamos a ir arriba Tenemos que ir arriba, chicos Porque necesito agarrar el crowbar Ok Vamos a ir arriba Miren, chéquense Creo que Se vino a acostar ¡Se vino a acostar! Es en serio Justo a donde voy Es a donde va el abuelo No entiendo por qué me hace eso el abuelo No me puedes No me alcanzas, eh No me alcanzas aquí No me alcanzas aquí No me alcanzas Vete, por favor Vete Fuchi Fuchi Chicos, me sigue viendo fijamente, eh Ok, ya se fue ¡Ah, no! ¡Bajó! ¡Ay! ¡Aquí viene! Chicos, ¿pero qué onda con el abuelo? ¿Ven? Nada más me sigue esperando ahí Ay, abuelo Está bien Me voy, me voy, me voy Sí, me voy No se preocupe No me va a volver a ver Ok, ya Ahora sí se está Se está subiendo Ok Ahora sí se está subiendo Hacia su casa Creo que sí Ok, ya se subió Miren, se subió Por favor, vete al sótano Que necesito ir ahorita A la parte de arriba Ok, chicos A ver, vamos a ver Si de casualidad Está aquí en la parte de arriba Despacito Ok Creo que se vino a acostar ¡Ay, ay, 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 ay! Chicos, ¿por qué no se va el abuelito? Chicos, ¿por qué no se va el abuelo? No entiendo por qué no se va el abuelo A ver A ver, abuelo Abuelo, por favor Abuelo A ver, a ver, a ver Creo que ahí sigue, ¿eh? ¡Ay! Ahí sigue el abuelo Si bien que sabe a dónde voy a ir Por eso, por eso se va justamente Hacia donde tengo que ir Ok, a ver A ver, abuelo No me haga esto Por favor, ¿eh? Por favor, abuelo No me haga esto No se pase No se pase A ver A ver, chicos A ver, a ver, a ver Tengo una palanca aquí, ¿no? Tengo una palanca aquí Anda arriba el abuelo ahorita Ok, miren Vamos a entrar aquí Pongo la palanca Bajo esto Chicos, ya tenemos No, no, no Bájate, bájate, bájate Bájate Chicos No puede ser, chicos A ver Ahora sí, abuelo Me vas a dejar ir arriba Porque Pues porque necesito ir arriba, ¿no? No me digas que te vienes a acostar ¿Por qué siempre viene? Abuelo Ok Ahí viene Ahí viene el abuelo Yo solo necesito ir arriba Para agarrar el crowbar Y todo va a ser más fácil Abuelito ¿Me puede dar Este, la cosita de esa? Por favor Por favor, por favor No creo ¿What? ¡No! ¡Caí en una trampa de oso! ¡Corre, corre, corre, corre! No puede ser Caí en una trampa de oso Me apachurró La pata A la trampa de oso Ok No se vale eso En verdad que no se vale Ok A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Abuelito, por favor No me haga esto Por favor A ver, quiero ver Si ¿Otra vez? Caí en una trampa de oso Otra vez Caí en una trampa Y pareciera Como si el abuelo Tiene como una ¿Cómo se llama? Como una Un sensor Que te dice Ey El vecino amigable El reportero Tu vecino amigable El hombre araña No, el reportero Acaba de caer En una de tus trampas Mira ¡Ahí está la trampa! No vamos a tocarla No vamos a tocarla Tengan mucho cuidado Hola Abuelo Ok, 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 ok ¡Ah, ok! Estamos en el baño Uy, no No puede ser Voy a No Abuelo Chicos ¿Qué onda con el abuelo? ¿Por qué siempre va A donde yo voy? No me deja avanzar ¿A poco estás Encubriendo al 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 vecino malvado, eh? Por favor, eh Por favor Ten Tienes que ser bueno No seas malo A ver, vamos a ver Dónde está para empezar, ¿no? Abuelo ¿Dónde se encuentra, abuelo? Quien sabe Dónde está el abuelo, eh A ver, vamos a abrir aquí No lo veo ¿Ustedes lo ven? Creo que está arriba, ¿no? Ok, ok, no, no Estaba abajo, estaba abajo Estaba abajo ¡Ya me voy! 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 ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! A ver ¿Hacia dónde se va? ¡No! Necesito abrir la puerta Se quedó abajo Ok, ok, ok Vamos a darnos la vuelta Ahorita mismo Vamos a darnos la vuelta, chicos Aquí está Ahí es donde tengo que subir Ok, ok, ok Aprovechando, aprovechando Aprovechando Ahí vine Ahí vine, 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 vine Necesito el crowbar Necesito el crowbar ¡Agárralo, Waddy! Ok, 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 ok ¿Y el abuelo? Creo que no está el abuelo A ver, a ver Me voy a quedar aquí para ver Tiene que O llega por allá O llega por acá De ningún lado está llegando Así que creo que estoy a salvo Pero La música tenebrosa Vámonos, vámonos ¡No puede ser! Por favor, Andy Por favor, escapa Escapa, escapa Escapa, escapa Mi pata está atorada Mi pata está atorada, chicos Mi pata está atorada Chicos, mi pata Mi pata se quedó atorada Chicos, ¿en qué momento mi pata? Ah Yo tenía que picarle Perdón A ver Ahora sí ¿Ahí está el abuelo? Ok, bueno Mientras el abuelo está bugueado Ahí Tengo que venir abajo Corriendo, corriendo, corriendo Y... Ahora sí Dámelo Dámelo de vuelta Dámelo de vuelta Ok, perfecto Ok, ok, chicos Ok, ok, ok El abuelo se había quedado pasmado Ahí en un lugar, ¿eh? Chicos, ahí está el abuelo Ok, ok Vamos a imaginar que el abuelo Ya no nos necesita Ok Ok, 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 chicos Tengo que agarrar esto Y tenemos que irnos hasta arriba En la parte de arriba En la parte de arriba En la parte de arriba Ahora ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Va aquí? ¿Acaso va aquí? No, no va ahí ¿Acaso va acá? Creo que va ahí Creo que va ahí Creo que va ahí Creo que va ahí, chicos Ah, miren Voy a quitar esto Voy a quitar esto Para poder ir fácil Hasta abajo Ok Miren A este venado Le hace falta un cuerno, chicos A este venado Le hace falta Un cuernito ¿Puedo bajar por acá? A ver Oh, sí puedo Sí puedo, sí puedo, sí puedo Ok Ok Hace falta una B y una C Ok, ok Necesitamos Esas letras, chicos Ya pusimos Habíamos puesto una letra El abuelo Chicos, por favor Que el abuelo se quede ahí Por favor Que el abuelo se quede ahí Tengo que subir Pero Tengo que venirme por acá Creo que por acá No, por acá no es Ok, ok, chicos A ver Vamos a subir ¿Por dónde subo? ¿Hello? ¿Mamá? ¿Por dónde subo? Creo que por acá Creo que por acá Ahí está No, abuelo Estabas todo pasmado ahí Abuelo, por favor Quédate donde estabas Te lo suplico Te lo suplico No te voy a hacer nada, abuelito Yo solo quiero Eh, contar Cuentos Y leer Y Y comer galletitas Chicos, ¿y el abuelo? ¿Y el abuelo? ¿Se habrá quedado ahí? ¡Ahí sigue el abuelo! Pero no me No me No me alcanza No me hace nada el abuelo Ah, no Ya sé, ya sé Ok, vamos a aprovechar Que el abuelo todavía sigue ahí Probablemente Si nos quedamos con él Digo, si nos acercamos a él Ya se pueda mover Así que esperemos Si no se pueda mover Ok, vamos a venir por acá ¿Dónde? 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 ¿Pero dónde? Ah, no Aquí, aquí, aquí Aquí está Aquí está la otra letra Agárrala Agárrala Ya tenemos la B La B de bueno B de bonito Bueno, bonito y barato A ver Ah, ok, ok, ok Ok, y la ponemos aquí Ahí está Nos hace falta la C, chicos Pero para eso tengo que subir A ver, ahí está el abuelo, chicos Pero hacia allá tengo que ir Para poder Ay, no puede ser, abuelo ¿Por qué me haces insto, abuelo? Ok, mira Me voy a acercar hacia el abuelo Y Ok, mira Es que se atoró el abuelo Se atoró el abuelo ¿Puedo subir? Ay, sube, 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 sube Acá no me puede alcanzar Chicos Se atoró Se atoró El abuelo Ay, pobrecito ¿Qué me estás dando, abuelo? Me estás dando con su No sé qué es Es una escopeta No sé qué Pero está loco Me quiere dormir el abuelo Quiere que me dé cosquillas el abuelo A ver No, para dónde tengo que venir Acá Súbete No, no, no No, me voy a caer No Puede ser que me acabo Me acabo de caer, chicos Me acabo De dar un poñoñón Pero así macizo Pero así macizo Y todo por no tener cuidado A ver Vamos a ver Si el abuelo sigue ahí Tenemos que agarrar la letra Ok A ver, vamos No Creo que ya escuché al abuelo No, el abuelo ya, chicos El abuelo ya No está atorado Así que Ahora sí va a ser Muy, muy, muy difícil Pero no se preocupen, eh No se preocupen A ver Vamos a subir por aquí Y ahora tengo que subir Hacia allá ¿Pero cómo subo? ¿Hello? ¿Mamá? Ah, ok, ok, ok Subimos por aquí Subimos por aquí ¿Y hacia dónde? ¿Es por acá? ¿Subo acá? Ah, sí, sí, sí Por aquí Por aquí Por acá Aquí está la letra, chicos Aquí está la letra Ya tenemos la letra Ya tenemos la letra Y voy a agarrar Si no me Si no se molestan Esta pala Por favor Gracias Ok Tenemos que tener cuidado No se avienten Porque ahí sí nos Nos duele, ¿no? Nos duele A ver A ver, a ver Uy, cuidado Cuidado Uy, 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 uy Ok Despacito Ok, ok ¿Por aquí ¿Por aquí puedo entrar? A ver Pasa Ay, estos son los Uy, qué miedo Estos son los Los jabalís Que tenemos que 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 Apretar Pero no me quiero caer Escucho al abuelo Abajo Haciendo así como de No entiendo por qué Ok Tenemos que estar aquí Ok, ok A ver Vamos a ver A ver si lo vemos Por aquí al abuelo Ok Necesito llegar Al refrigerador Chicos Pero no sé Dónde está el abuelo Puede estar abajo Ok, ok Vamos Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Y Oh Chicos Ya tenemos No, ahí está el abuelo Ahí está el abuelo Ok, ok Ok, rápido, rápido Tenemos que poner esto Rápido tenemos que poner esto Ponlo, ponlo Se abre, se abre, se abre Agárralo, agárralo Abuelo 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 Ok, chicos Ok, 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 ok Tenemos Ahí viene Ahí viene Tenemos la otra parte del mapa A ver No, aquí viene el abuelo A ver No, ya puede No puede ser Que me acaba de dar Me acaba de dar Con su cosa que me alenta Me alenta eso, chicos Me alenta Y ahí viene Ah, no, ahí no, ahí viene A ver Me disculpa, abuelo Voy a entrar rapidito A su casa Y voy a poner La otra parte Del mapa Que no sé dónde va ¿Es esa? Creo que no es ahí ¿Es ahí? Creo que sí es ahí, chicos Creo que sí es ahí A ver, a ver Con su permiso O sin su permiso Chicos No sé si vieron Pero Ahí Ahí está el abuelo Ahí está el abuelo Ahí está el abuelo Está Pero en posición, eh Está pero en posición Para Eh Alíjense Alíjense Poquito Ok Nos puede ver Nos puede ver por acá Nos puede ver por acá El abuelo Ahí está Ahí está Ahí está Ok Tenemos que agarrar Todos los jabalís ¿Se acuerdan de los jabalís, chicos? Ok Vamos a agarrar Todos los jabalís Creo que No sé cuántos son Cuántos jabalís son Pero a ver Vamos a venir por acá A ver Vamos por aquí Subimos por acá No ¿Sí se puede subir por acá? ¿Es por acá? Ah, no, no, no Es por acá, chicos Ok Bajamos por aquí Ok Ok, ok Pero pásale Ok Tenemos un jabalí Ok Tenemos un jabalí ¿Dónde están los otros jabalís, chicos? ¿No se acuerdan De dónde están los otros jabalís? Tenemos un jabalí allá Uno, dos Falta Otro jabalí Creo que está Acá abajo el jabalí Dime, por favor Que el abuelo no está aquí Ay, el abuelo no está aquí Acá está Acá está el jabalí Acá está el jabalí Creo Que con esos jabalís, chicos Ay Se me olvidó Agarrar esta parte, chicos ¿Se acuerdan que me agarró el abuelo? Y ya no pude poner la parte Ok Chicos, creo que ya tenemos el otro jabalí Ahí está Ahí está el abuelo Ahí está el abuelo Ahí está el abuelo Ven la trompetita del abuelo Ahí está el abuelo Pero necesito Justamente necesito ir a esa parte de la casa Justamente necesito ir a la parte de esa casa, chicos A ver A ver, a ver Vamos a aprovechar A poner el siguiente mapa Creo que es acá Creo que es acá Ok, ok, ok Abuelo Si te acercas Tengo una pala, ¿eh? Te doy un palazo No me da miedo ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, 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 ok Ok, ok No me atrapa, no me atrapa Le doy un palazo, abuelo, eh Cálmense, por favor Cálmense, por favor, que porque yo no le estoy... ¡Corre! ¡No! ¡No! Chicos, ¡no! Ok, solo nos falta ese Solo nos falta ese, chicos Solo nos hace falta ese, chicos A ver A ver, con cuidadito, eh Con cuidadito, miren, va a entrar Va a entrar Vamos a ver si de casualidad se va al sótano Ok A ver Aparezca, abuelito, aparezca Abuelito Abuelito, quién sabe dónde está el abuelo, eh, chicos No lo ven por acá, no lo ven por acá, abuelo No lo ven por acá, ok, a ver, a ver Ok, vamos a entrar Porque ahora sí, es lo único que nos hace falta Vamos a abrir la puerta Con permiso Con permiso, su majestad No, creo que tengo que Ay, ahí viene el abuelo Ok, 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 ok Ok, vamos a entrar por la otra puerta, entonces Creo que sí tenemos todos los jabalís Sí tenemos todos los jabalís Debe de estar el microondas abierto Creo que sí está abierto, eh Creo que sí está abierto Nada más que el abuelo no se quita de ahí Chicos, el abuelo nomás no se quita de ahí Le voy a dar un palazo, eh, abuelo Le voy a dar un palazo A ver A ver, a ver Ya sé para dónde irme ¿Se acuerdan dónde estaba el oso, chicos? El oso de este lado Ahí me voy a ir A ver, a ver Voy a ver si de casualidad Miren, ahí quiere una trampa Tenga cuidado Ahí está el abuelo, ahí está el abuelo Ahí está el abuelo, ahí está el abuelo, ahí está el abuelo No puede ser que ya me vio el abuelo No puede ser que ya me vio el abuelo A ver, abuelo Ahí está, ahí está, ahí está Aquí no me puedo atrapar Ya se metió otra vez a la casa, chicos Ok, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Dejó la puerta abierta, así podemos ver Ahí está, ahí sigue el abuelo No me digas que ya me vio el abuelo Ok, no me ha visto Bueno, creo que sí me vio Pero como que no puede No puede venir hacia mí No, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ay, abuelo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene el abuelo Adiós Adiós, abuelito Ay, no puede ser Ok, ok, chicos No puede ser que sí me vio con su cosa de esa Pero, abuelo No A ver, chicos Tenemos que Ahora sí Agarrarlo Son cuatro Jabalís, ok No sé dónde está el abuelo Pero no importa Porque nosotros somos muy pros Ok Somos muy pros Ahí está el abuelo Que no me vea Ok, ya entró A ver Ahora sí, chicos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, chicos A ver, vamos Vamos, vamos Y, a ver Creo que no viene por acá Entramos por aquí Ok Prendemos el jabalí Prendemos el jabalí No Puede ser Abuelo Jabalí, jabalí, jabalí Jabalí, jabalí Jabalí, jabalí, jabalí Jabalí, jabalí Ahí está el abuelo Ok, que se vaya Que se vaya Que se vaya Bájate Bájate, abuelo Bájate, bájate, bájate Bájate, abuelo Bájate, abuelo Ahí está Ahí está Subimos otra vez Subimos Subimos No me ha visto Estoy justo Abajo Arriba del abuelo. Ok. Ahora sí, chicos. Ahora sí. A ver. Y... Vamos. Súbete. Súbete. Nos subimos. Nos subimos por aquí. Nos subimos por acá. Por acá. Ahora sí. Vamos con el último jabalí. A ver, por favor. Ojalá. Díganme que funciona, chicos. Si no voy a llorar, eh. Andisita va a llorar. La verdad, eh. La verdad que Andisita va a llorar. Prendemos el otro jabalí. Ok. A ver, baja. Bajamos, bajamos. Lentito, eh. Lentito. ¿Y mi...? Chicos, no abre. ¡No abre! ¡No abre! Dos mil años más tarde. ¡Ah! 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 ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy feliz! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está el código! ¡Eeeh! ¡No, no, no, no! Ok. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Solo quiero paz! ¡Por favor! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Chicos! ¡Díganle al abuelo que me deje! ¡Díganle al abuelo que me deje! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Por favor! ¡Por favor, dime que funciona! ¡Por favor, dime que ya! ¡Ay! ¡No puede ser, chicos! La verdad es que ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¡No, no, no! ¡Cuatro, cuatro! ¡No, no, no, no! Están al revés estos! ¡Esperen, chicos! ¡Están al revés! ¡Aquí es seis! ¡No! ¡Aquí es cuatro! ¡Aquí es cuatro! ¡Cuatro! ¡Chicos! ¡Ahora sí, por favor! ¡Dame tus secretos! ¡Dame tus secretos! ¡Te lo suplico! ¡Nunca he sido más feliz en toda mi vida, chicos! ¡Nunca he sido más feliz en toda mi vida! ¡La llave de la verdad! ¡Y chicos, nos vemos hasta la próxima! ¡Chau, chau!